¿Qué son los ecosistemas emprendedores? ¿Quiénes contribuyen a crearlos? ¿Cuál es el ecosistema de emprendimiento ideal? A estas y otras cuestiones se ha tratado de responder en el Fórum Ciudad Emprende, un encuentro de carácter académico, empresarial y gubernamental que ha organizado la Universitat Politècnica de València a través del Instituto Ideas UPV. Bueno, es un encuentro de deslogo singular, porque es para hablar de ecosistemas de innovación. Siempre hemos hablado de políticas de innovación, tecnología, innovación social y este es el menú que hay que desplegar para crear un entorno de innovación y que prosperen ideas, proyectos, desde el concepto inicial hasta la puesta en mercado y creación de una empresa. Talento e inversión son algunos de los factores que determinan un ecosistema emprendedor. Pero para construir una ciudad emprendedora se necesitan más elementos. Desde el Ayuntamiento de València y la propia agencia, INDEA, una de las líneas claves es el apoyo al emprendimiento, al emprendimiento innovador, que pensamos que es la clave fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad, una de las ejes fundamentales de un desarrollo económico, sostenible y con equidad. Y los emprendedores y las emprendedoras son un elemento clave. Y aquí estamos apoyando este tipo de vetos y también desarrollando otros que pretenden, sobre todo, conectar a todos los actores públicos, privados y a los emprendedores y a la universidad. Por países, es Estados Unidos el que reúne el mayor número de puntos de encuentro para emprendedores. Silicon Valley, Los Ángeles, New York City, Boston o Chicago. Pero en el ranking de las ciudades inspiradoras del mundo, también encontramos los casos de Toronto y Vancouver, Singapur, Berlín y París, Sao Paulo o Tel Aviv. Se ha demostrado que uno de los factores principales, todas estas ciudades emprendedoras que salen bien posicionadas en los rankings, siempre tienen una universidad de referencia. Silicon Valley, Stanford, Boston, MIT. Y así se ha demostrado que en todas, una universidad potente en tecnología es tractora de startups. Actores y representantes de diferentes ecosistemas emprendedores han participado en el primer Fórum Ciudad de Emprende de la Universitat Politècnica de València, donde se ha debatido sobre el impacto y la contribución de estos ecosistemas en la creación y el desarrollo de empresas emergentes en las ciudades. Gracias.